...entrada y gana, el cambio otra vez, Silva, la aguanta para jugar. Toca para González, se abre Jara. Marca justo Cogos, señoras y señores, la pelota recorrió toda la cancha, fue de un lado al otro, por la banda, por el centro, por todos lados. Dos más. Como las motos Jumbo, que por ser la moto con más recorridos kilómetros en Uruguay, es la moto justamente de todos los uruguayos. Ahí está González, busca progreso. Va a palón al área, va a sacar Cogos y sacó nomás a Ayrton. Platero primero, juega mal, roba Maral, Neves. Vinicius, dos más, dicen desde la cancha. Carvalho, García y ahí para mí lo mejor de la primera parte, y pasó otra vez García, pasó otra vez García, pasó otra vez García. Gol de Nacional, vecino, qué barbaridad lo de Pablo García. Pasó otra vez García, pasó otra vez García, vecino y gol. Gol de Nacional en la hora. Ahí está, señores, el ariete de Nacional, número 29, Thiago, vecino. Tranquilidad en el precio, en los hinchas, gana Nacional. Dos a cero, vecino, autor de tanto. Cumplió, entró, tocó la pelota, ajusta, acompañó al goleador. Otra vez por ese lado, otra vez con García como banderado, otra vez García figura en ataque. Encara, hace un rato te decía, tiene unos problemas párbaros, progresos de mitad de cancha hacia atrás por izquierda. Problemas de contención de Marta cada vez que lo encara. Le amaga para un lado, le amaga para el otro. En todas las situaciones estuvo, en el gol de él, en este, que culmina vecino por el medio, en la anterior, que fue una tapada genial por parte de Nicolás Pérez en un surrazo propio. Nacional hace propio el partido. ¿Por qué? Porque este equipo de Nacional le facilitó la tarea al primer gol, le dio una inyección de tranquilidad y después, entre la expulsión del jugador de progreso y la ventaja que sacó Nacional.